En los distritos de gobierno, cuando arrancamos la obra, era la primera etapa. Una primera etapa que teníamos 110 millones de pesos de un edificio que estábamos concluyendo ya todos los proyectos, porque era un proyecto muy ambicioso, que los proyectos se nos iban a cerca de 200 millones de pesos. De origen así está considerado. Pero conforme fuimos teniendo recursos, se nos fue liberando otros 30 millones de pesos para otra etapa, para llegar a 140 millones de pesos. Lanzamos una segunda etapa para llegar a 170 millones de pesos. Y hoy estamos precisamente, la semana pasada tuvimos la apertura de dos concursos, que es todo lo que es el cableado de voz, datos, parte del equipo y ducterías de aire acondicionado, que llenan trabajos especializados. Y lanzamos dos convocatorias, que nos va a llegar todavía a 190 millones de pesos, prácticamente la inversión. Y son obras, incluso el distrito de gobierno de León está preparado para que en un futuro se pueda construir un segundo edificio. Tenemos más de cuatro hectáreas y media, que ahorita el planteamiento es construir un solo inmueble para 800 empleados. O sea, realmente como forma, fuimos teniendo la disposición presupuestal, fuimos lanzando las convocatorias. Es decir, que el precio está bien, no hay un sobreprecio. No, no hay ningún sobreprecio. O sea, a mí me extraña que digan que hay un sobreprecio porque tan solo, no es una construcción, dijéramos, pequeña, que nos pueda costar de 8 o 9 mil pesos el metro cuadrado. Es una construcción de altos estándares de construcción. Tenemos muros de cristal, o sea, tenemos parteluces precisamente para evitar asoleamientos. Tenemos el cristal, es doble cristal, es doble acristalamiento. O sea, alturas de más de 4 metros entre niveles. Eso nos permite precisamente tener un edificio amigable con el medio ambiente. El tratar de economizar al máximo la energía. Y precisamente el tema es que íbamos a construir un edificio de primer nivel. No es un edificio, este, que dijéramos, que como si fuera una casa habitación, por ejemplo. Fíjese, secretario, pero si hay un atraso, ¿no?, en las fechas en las que debían entregar... Porque no teníamos dinero. O sea, si no teníamos la disponibilidad presupuestal, no podíamos terminar las obras. ¿Y qué le dijeron de la disponibilidad presupuestal? ¿Por qué se fueron atrasando? Precisamente, precisamente, de las gestiones de los recursos. Porque son recursos que se están buscando priorizar en todos los niveles de gobierno. Y en base a la priorización que está dando de todas las obras de carácter social, de carácter prioritario, el distrito de gobierno, precisamente, en esa planeación, la disposición presupuestal la tuvimos hasta este momento para poder lanzar las últimas... ¿Tuvieron que parar en algún momento en la construcción o ha estado...? Bajar el ritmo, precisamente, porque como no íbamos a poder operar el inmueble, tuvimos que bajar el ritmo por seguridad del propio inmueble. ¿Para seguir dando como mantenimiento? Para mantenimiento y vigilancia. Oiga, ¿para cuándo van a estar entonces terminados los dos? Debemos estar concluyendo ya estas etapas. Son 90 días de ejecución de obra. El fallo lo estamos dando esta semana, la próxima semana de estas obras. Y estaríamos terminando a fines del mes de noviembre, principios de diciembre, las etapas que estamos concursando. ¿Por qué hubo como un... o sea, el edificio de Irapuato es un poco más caro que el de León? Por las instalaciones, mire, por ejemplo, en León estamos al frente de un boulevard. En León tenemos instalaciones de primera mano energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario y un drenaje pluvial que incluso ya había construido el zapal. En Irapuato no. En Irapuato tenemos que construir una planta de tratamiento. No tenemos la vialidad al frente del edificio. Junto con el municipio se va a construir una vialidad. No tenemos la energía eléctrica frente al edificio, aunque el terreno es propiedad del Estado, no lo tenemos ahí. Tenemos que construir una línea que alimente la energía eléctrica. Es igual el agua potable. O sea, es prácticamente por los servicios. El edificio es el mismo. Los terrenos son similares, pero por la infraestructura por eso va a salir más caro el de Irapuato. ¿Esto ya estuvo considerado desde el principio? Claro, desde el proyecto, claro. En León no vamos a necesitar construir una planta de tratamiento y en Irapuato sí. Yo sé que a lo mejor no es su tema, pero cree que sí convenga. O sea, porque la construcción de los edificios fue pensada en tener un ahorro presupuestal para el Estado. Pero pues ya siendo como la comparación de cuánto se gasta en rentas, o sea, lo que se está invirtiendo en los edificios, sí habrá como una relación... Aparte del ahorro que se va a tener, es el brindar el servicio en un solo sitio. O sea, aquí el tema es que a los ciudadanos no los vamos a traer a la vuelta y vuelta. Oye, vete a esta dependencia a hacer este trámite o a la otra dependencia a hacer este trámite. En la ciudad de León y en la ciudad de Irapuato, concentrados en un solo sitio, el gobierno del Estado va a brindar todos sus servicios. Y esto es el ganar, ganar. O sea, no nomás es la economía que pueda tener el Estado, sino el servicio que se va a brindar al ciudadano. Habían proyectado también otros para las ciudades de Silao y de Celaya que se estarían licitando en 2015. ¿Para cuándo los van a traer? En eso se están ahorita en stand-by. En este momento, precisamente por la cuestión de la priorización financiera, no estamos considerando arrancar ni Silao ni Celaya. ¿Ya de plano no están ahí? En este momento no, en este momento no. Están los proyectos ejecutivos ya elaborados en un edificio de gobierno en el Parque Guanajuato Bicentenario y en Celaya, donde está un terreno que tenemos a un lado de la Comisión Nacional del Agua. Allá tenemos el terreno donado por el municipio del Estado.